Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Ahora, una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sí, Él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre su roca. Por eso, tengo ergida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga. Ofreceré en su carpa sacrificios jubilosos y cantaré himnos al Señor. Saludos familia en Cristo. Que la paz y el amor del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a Tiempos de Bendición. Nuestro tema de hoy, al amparo del Altísimo. Encomendar nuestras vidas al Señor en medio de las turbulencias, en medio de las situaciones difíciles que vivimos día a día. Entregarnos en sus manos y vivir de acuerdo a su voluntad, con la esperanza puesta en Él todo el tiempo. Nos dice la Palabra de Dios en Marcos 10, 25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de Dios. Esta parábola, mis hermanos y hermanas, nos invita a reconocer y a buscar dónde tenemos puesto nuestro corazón. Si en las cosas materiales o en el Señor Todopoderoso. Por qué esta comparación, por qué este estudio para nosotros mismos. Porque a medida que tengamos el corazón puesto en Dios, nosotros podemos ayudar a otros hermanos. Porque a medida que nosotros tengamos el corazón puesto en Dios, nosotros veremos las cosas desde un punto de vista muy diferente. En empatía, en misericordia, en compasión. Tratando de entender, no nuestro punto de vista, sino más bien la situación en la cual se encuentran nuestros hermanos. Muchas veces, cuando nosotros tenemos el corazón puesto en las cosas materiales, no nos importa la situación de nuestros hermanos. Solamente el bienestar y la continuidad de un crecimiento sostenido, pero frágil, en nuestra mente. Porque el crecimiento sostenido no solamente debería de ser en lo económico. Debería de ser en la igualdad. Debería de ser en el amor. Debería de ser en las cosas que nosotros estamos poniendo para nuestra vida eterna en el cielo. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 6.26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis nosotros muchos, mucho más que ellas. Aquí nos invita el Señor a reconocer la providencia divina. Al igual también que reconocer nuestras cargas. Muchas veces nosotros queremos tener, ostentar y presentar muchas cosas a nuestros hermanos. Pero más bien deberíamos de presentarles la gracia del Señor. La presencia de una mano amiga. La providencia de que el Señor nos ha dado a nosotros con la abundancia necesaria de poder colaborar con los demás. Y aquellos hermanos que venimos subiendo con entrega al trabajo honrado, con entrega como discípulo del Señor. Darles a reconocer también que cada cosa llega a su tiempo. El Señor nos va moldeando, el Señor nos va formando. Y esos ideales, junto con la voluntad del Señor, van tomando una forma que al final será una obra de arte. Será una bendición para cada una de nuestras vidas. Pues lo que el Señor nos concede siempre es mejor que lo que nosotros esperamos obtener por nosotros mismos. El Señor prepara a sus discípulos. El Señor les da lo que ellos merecen. Y mucho más, porque el Señor es un Señor de abundancia, es un Señor de gracia. Es el Todopoderoso lleno de misericordia. Y Él no se va a olvidar nunca de sus hijos. Cuidémonos de las cargas. Las cargas nos traen desesperación. No nos brindan sosiego. Nunca estamos tranquilos. Eso cuando queremos obtener o abarcar más de lo que en el momento podemos. El Señor proveerá, hermano y hermana. El Señor nos dará los talentos, nos dará las virtudes, nos dará la gracia y el don de poder obtener muchas cosas. Así como lo hizo con Salomón. Así como lo tuvieron los reyes, David. Confiemos en el Señor. Tomamos nuestra esperanza en Él. Lucas 11.9 Mis hermanos, esto es un llamado de fe. Para que nosotros a través de nuestra fe podamos reconocer al Señor como nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro protector, proveedor, consolador. Señor, nuestro centro de seguridad. Nuestro centro de seguridad. Donde nuestra confianza está depositada en aquel que nos creó. En aquel que desde el vientre de nuestra madre ya nos conocía y tenía el plan para cada una de nuestras vidas. Entonces, entregarnos a Él es solo parte. Él hará el resto. Tengan la confianza, tengan la fe. Llenémonos de amor, de compasión e instruyámonos de su palabra. Señor, profesemos nuestra fe y demos a conocer al Señor como Todopoderoso, fuente de vida, fuente de amor, fuente de toda prosperidad y de toda igualdad socioeconómica. Y de la gracia que nos concede para llenar nuestras vidas de grandes bendiciones. Créanlo y que el Señor le bendiga grandemente. Bendiciones. 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 Confírmese pues ahora, oh Dios, tu palabra dada a David mi padre. Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón Por cuanto hubo este en tu corazón Y no pediste riquezas, bienes o glorias Ni la vida de los que te quieren mal Ni pediste muchos días Sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia Para gobernar a mi pueblo Sobre el cual te he puesto por rey Sabiduría y ciencia te son dadas Y también te daré riquezas Bienes y gloria Como nunca tuvieron los reyes Que han sido antes de ti Ni tendrán los que vengan después de ti Palabra de Dios